Fue un simulacro el que tuvo lugar en la carrera 28, cuando en un trabajo conjunto entre entidades públicas y militares dieron la impresión de realizar una captura a una mujer que se movilizaba en una motocicleta portando alucinógenos. Según se explicó en las noticias, este simulacro obedeció a una tarea que se trazó desde el Consejo de Seguridad realizado en la mañana de este jueves en la Sala de Juntas de la Alcaldía. Se dio de manera sorpresiva para conocer la reacción de las autoridades, pero también de la comunidad, que esta ocasión llegó a alertarse al máximo punto que la gente sintió temor por las posibles explosivos en lugar del simulacro. El hecho provocó en esta principal arteria un trancón impresionante, pero pronto retornó la tranquilidad a esta principal arteria que sirve ingreso y salida de la ciudad de Barranca Bermeja.